Tu me tienes loco, loco contigo Yo trato y trato, pero baby, no te olvido Tu me tienes loco, loco contigo Yo trato y trato, pero baby, aquí yo sigo Mami, tu eres un noche Tú me tienes loco, loco contigo Yo trato y trato, pero baby, no te olvido Tu me tienes loco, loco contigo Yo trato y trato, pero baby, aquí yo sigo Mami, tú eres una champion Rampa, pa-pam-pam, con un booty fuera del hogar Una cintura chiquita, mata la cancha Tú estás fuera lo normal Tú lo bastes como la vena de abuela Hay muchas mujeres, pero tú ganas por tela Enseñando mucho y todo por fuera Tu diseñador no quiso gastar en la tela Oh, mamá, tú eres la fama Estás conmigo y te va mañana Cuando lo mueves todo me sana Eres mi antídoto cuando tengo ganas Oh, mamá, tú eres la fama Estás conmigo y te va mañana Cuando lo mueves todo me sana Eres mi antídoto cuando tengo ganas Tú me tienes loco, loco contigo Yo trato y trato, pero baby, no te olvido Tú me tienes loco, loco contigo Yo trato y trato, pero baby, aquí yo sigo Oh, I make it hot, your body on top Kiss me up, wanna lip, clap, clap Body won't stop, and it's four, clap, clap Iced out watch, I can get you one Yeah, tell your best friend, she get one two Girls, when I have fun, I'm who they run to Move, move, your body know you want to One, two, baby, I want you Cute face, little waist, move to the base You better ask me to see, you can sit on me That's my old girl, yeah, she an antiques You got that new body, yeah, you are our piece You like salsa, yeah, I'm saucy Caliente, muy caliente, 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 hey Tú me tienes loco, loco contigo Yo trato y trato, pero baby, no te olvido Tú me tienes loco, loco contigo Yo trato y trato, pero baby, aquí yo sigo Tú pides lo que quieras, lo que quieras, lo que quieras Que yo lo hago a tu manera, a tu manera, a tu manera Ya le mueve la cadera, como lo hace a Selena Tú no tienes ataduras, vamos, rompe la cadena Deer snake Chip out of the man Latino gang Tiger ío No te olvido Es fin Álvaro . ¡Todo bien!